Que te lo digo por tu bien y porque tu tengas dinero No me trates tu a mi con el pie, porque en eso no es rey caba de perdero Malva loca, que bien te pega este nombre ¿Quién te puso malva loca? Malva porque tu eres buena Loquita porque quiero un hombre Y este hombre quiere otra otra Y porque ya estando en la calle Y ahora yo cuando despegue Que este hombre, que este hombre será mi padre Y ahora yo cuando despegue Y ahora yo cuando despegue Y ahora yo cuando despegue ¿Dónde vas tu carrera? ¿Dónde vas tu carrera? Y ahora yo cuando despegue 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 de decir puedo caerse o guardar un cuerpo en el río esta buena que yo soy dueño me es imposible de quitar el sueño yo digo que sea más mi celo concierto al aire la conexión tanto y tanto me va a la hora de ir a la calle pide que yo te daré mi última nota de sangre ay a ver si esta manera de una vez con esta pipa es tu boca es mi pedido tu boca es mi roceza te viene por esta boca y a los dos y yo no